Hola, bienvenidos. Hoy desde la asociación Calidris queremos compartir una información valiosa para la conservación de las aves playeras. En este caso hablaremos sobre una herramienta clave que se llama SureBeer Bees. Esta herramienta interactiva combina observaciones de aves playeras con modelos estadísticos avanzados, proporcionando estimaciones de abundancia y tamaño poblacional en el hemisferio occidental. Esta herramienta fue creada en un proceso colaborativo para ayudar a conservacionistas, biólogos, administradores de tierras y tomadores de decisiones a entender mejor dónde y cuándo se encuentran las aves playeras. Ahora te mostraremos cómo acceder a la herramienta. Primero accede a tu navegador de confianza y escribe SureBeer Bees y Bird en la barra del buscador. Segundo, haz clic en el primer resultado que aparezca. Ahí encontrarás información detallada sobre qué es, por qué fue creada y cómo usarla. Familiarízate con términos como abundancia relativa, tamaño poblacional y porcentaje de la población total, entre otros. Aquí también puedes encontrar sus definiciones. Al desplazarte hacia abajo en la página verás SureBeer Bees en acción, donde encontrarás casos de estudios relacionados con áreas importantes para las aves playeras. Además, esta información puede aportar para el desarrollo normativas de protección. SureBeer Bees es una herramienta valiosa para la conservación de las aves playeras. Úsala y únete a nuestros esfuerzos para proteger las aves playeras en América Latina. Por las aves con la gente.